Perdona si te hago dolor, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le he dicho que no Soy honesta con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Se va del infierno, ¿verdad? suscríbanse